qué onda cómo están soy mac bienvenidos a un nuevo vídeo como ya lo vieron en el título vamos a ver hoy un lente ultra gran angular para full frame un 9 milímetros 5.6 de 7 artisans yo no sé si este es el lente más angular que existe para full frame al menos es el que yo conozco y es una locura no había visto un lente así antes para full frame 9 milímetros 5.6 es absurdamente amplio ahorita estoy usando por ejemplo un 1635 de sony estoy usando una sony a7c y ahorita está por ahí de los 20 milímetros tal vez un poquito más y esto son 16 milímetros esto es un gran angular porque porque vean o sea yo abro mis brazos y se ve ya muy amplia la toma de hecho ahí ya se me hace demasiado para mi gusto pero 9 milímetros lo voy a poner nada más para que comparan es una locura nada más esta locura estos son 9 milímetros aquí yo ya abro mis brazos a la misma distancia que estaba antes y se ve absolutamente todo se ve incluso el micrófono que uso para grabar mis vídeos se ve prácticamente todo mi estudio y es una locura obviamente tuve que trepar un poquito al hizo porque no le entra mucha luz a este lente 5.6 el enfoque es manual y lo voy a dejar por ahí más o menos que está un poquito más arriba del infinito para que enfoque prácticamente todo lo que se ve aquí una cosa impresionante de este lente es que enfoca a punto 20 metros o 20 centímetros del sensor es pues no un macro pero si es un enfoque muy muy cercano por ejemplo voy a poner aquí mi mano y la voy a intentar enfocar por ahí por ahí ya está enfocada mi mano obviamente no voy a obtener un fondo desenfocado porque pues pues es un lente 5.6 pero vean estoy muy muy cerquita o sea mi dedo ahí prácticamente está tocando el lente voy a usar por ejemplo este otro lente para ejemplificar esto fíjense ahí está súper cerquita del lente y está totalmente enfocado este 16 35 regresando a una toma más usual pues ya vieron la diferencia entre un ultra gran angular que es este está por aquí con un gran angular es una diferencia absurda es una locura que pues tiene muchos usos pero obviamente este no creo que sea el adecuado no puede dar un disclaimer rápido la gente de 7 artisans me contacto para mandarme este lente y algunas otras cosas para dar mi opinión honesta ellos no me están pagando absolutamente nada por decir cosas buenas de ellos esta es mi opinión sincera pues ya lo saben siempre voy a recomendar unas cosas que me gusten y si no me gustan o tienen cosas que no me parecen también las voy a decir así que igual gracias a 7 artisans por mandarme este lente y otras cosillas que pronto estarán viendo en el canal esta es la caja en la que viene el lente por aquí se pueden ver un gráfico de los vidrios que trae y de este lado un poquito de las especificaciones nos dice que es un lente para full frame 9 milímetros junto 2 metros o 20 centímetros de distancia del sensor para el enfoque un ángulo de visión de 132 grados y 5.6 de la apertura de la caja también nos viene un manual que está en inglés y en chino con todas las especificaciones si las quieren ver se lo voy a dejar por ahí le pueden poner pausa al vídeo y verlas con más calma tampoco es que sean tantas pero pues si las quieren ver ahí están este es un lente totalmente manual no tiene nada de estabilizador ni enfoque automático ni nada de eso la construcción es totalmente de metal se me hace bastante buena el vidrio se me hace de buena calidad también tiene un peso bastante ok no es muy pesado pero tampoco es muy liviano exactamente pesa 463 gramos y con este vídeo de por aquí obtenemos un ángulo de visión de 132 grados lo cual es muy amplio demasiado amplio el parasol no se puede quitar lo cual es bueno porque fíjense por ahí que están más arriba pues estos piquitos que el vidrio entonces se protege el vidrio de el lente algo que no me encantó de este lente y ni de ningún gran angular en realidad es que no les puedes poner filtros cnd como están construidos no les puedes poner ahí no tienen rosca y no después poner nada porque este es 5.6 hasta los 22 en la apertura y pues puede que en un día soleado sirva así pero si es muy muy soleado y está muy despejado el cielo ahí vas a tener un poquito de problemas y no vas a poder mantener la regla de los 180 grados si es que estás haciendo algún vídeo el enfoque como ya les dije es totalmente manual bien ahí las medidas el anillo se siente súper smooth y este anillo de la apertura no es como tal de hard stops o sea no es como que esté muy duro está bastante fluido escuchen y está muy bueno a mí me gustó bastante esto también en general les digo la construcción es una locura vean lo de aquí qué bonito está voy a mover el anillo de apertura para que puedan ver por ahí cómo se mueven tienen justo estos anillitos creo que son 5 blades espero que se estén más o menos viendo ahí las cuchillitas un lente muy bien construido viene con sus dos tapas la de abajo es de plástico la de arriba que es la del vidrio como tal es de metal y viene aquí como con un recubrimiento de tipo fieltro para no rayar el lente porque al ser de metal se puede rayar relativamente fácil yo no me dedico tanto a foto así que no me voy a poner muy técnico con las cosas y defectos que pueda tener este lente como la aberración cromática o la evidente distorsión que vas a tener pero aquí tengo algunas fotos por ejemplo estos son mis perritos aquí tomé algunas otras fotos de ejemplo obviamente va a ser más nítido al centro que a los lados porque pues es obvio tiene demasiada distorsión este este lente pero es un lente que adquieres porque quieres ese carácter se acuerdan cuando había esos vídeos de los de skaters que se ven como tipo fisheye pues es más o menos lo que obtienes con esto o sea no tienes esa esfera pero tienes esa distorsión que es muy característica y creo que para ciertas cosas puede ser muy interesante hay películas que se han hecho no con un ultra gran angular pero sí con un gran angular como por ejemplo roma creo que se filmó toda con un gran angular sería interesante hacer todo un vídeo con un lente nada más con un ultra gran angular todo un reto pero tal vez lo haga más adelante en el canal y algo que no probé pero que si note con unas luces es que si tiene un poquito de flaring pero bueno al final que es un lente que les digo es muy específico para usos muy específicos y con un carácter pues muy definido no hacer un lente 5.6 lo puedes usar de noche no vas a tener los resultados más claros y nítidos vas a tener pues un poquito de grano pero pues se entiende 5.6 no es tan rápido pero de que lo puedes usar en la noche lo puedes usar para ciertas cosas por ejemplo aquí tomé unas fotos de noche con una velocidad muy baja y vean los resultados que logré conseguir se ve bastante interesante me agradó bastante no pude probarlo como astrofotografía porque porque estoy en la ciudad de méxico y está nublado está lloviendo en la noche entonces no realmente no se ven las estrellas y no eran condiciones óptimas para probarlo en astrofotografía pero seguramente en algún lugar despejado se va a ver increíble porque pues si 5.6 9 milímetros está diseñado pues no para eso específicamente pero lo puedes lograr se me hace un lente muy bueno porque no pesa tanto entonces lo puede colocar perfectamente en la sony a7c en un juin creo que se dice o si un alguna vez viene un vídeo de dios que decían que era juin un weevil s en la sony a7c y no tiene ningún problema para balancearlo de hecho fue bastante sencillo entonces no hubo ningún problema con eso aquí pueden ver los ejemplos afuera es una locura incluso el efecto este de vértigo vean como hasta marea es un carácter muy propio que tiene este lente creo que el uso más regular que yo le daría este lente es para real estate o para enseñar propiedades no para vídeos de estos de casas en renta o casas en venta edificios este tipo de material aquí yo grabé en mi casa pueden ver más o menos un ejemplo porque porque puedes mostrar perfectamente bien el espacio obviamente va a ser un espacio distorsionado sí pero esto viste mucho en los vídeos de real estate creo que incluso puedes corregir un poquito la distorsión para que no se vea tan amplio pero pues no sé creo que el resultado es increíble y les digo nunca había visto estoy muy sorprendido por eso nunca había visto un full frame de 9 milímetros también creo que este lente funciona muy bien para timelapse hice por aquí algunos ejemplos y vean esta locura usé un slider para hacer estos movimientos chistosones pero también tengo un ejemplo con un timelapse fijo aquí está en fin creo que esto es una excelente herramienta para tener en tu arsenal de óptica porque te abre las posibilidades a una toma muy amplia obviamente para cosas muy específicas no para usarlo todo el tiempo no para usarlo blogueando yo no blogueo entonces tal vez no estoy cómodo usando esto pero aquí unos ejemplos de cómo se vería si loguear aquí estoy usando el gimbal con el gran angular y se ve de esta manera creo que está bastante cool personalmente yo no blogueo entonces no sé no me siento cómodo usando un gimbal pesado con la cámara más el lente que también pesa creo que es demasiado pero para los que loguean les puede servir ahí estoy usando el lente sin el gimbal aquí tengo el gimbal nada más con mi mano y el ibis de la cámara al ser un lente tan amplio pues creo que se reduce mucho si tienes un ibis en tu cámara super se puede usar de esta manera si estiro mi brazo o sea chiquen esto es una locura lo amplio que se ve hacer un lente manual pues tengo en el enfoque infinito yo creo que ahí se ve bastante enfocado creo que este lente te puede dar un carácter muy bueno en tus vídeos si es lo que estás buscando se me está yendo la luz así que pues es una buena prueba para ver si sirve para usarlo con no tantísima luz 9 milímetros 5.6 de 7 artisans gran lente gran lente me gustó lo que hicieron la parte de la calidad está muy buena esta locura mi elevador es estúpidamente pequeño en serie muy pequeño y con esto se ve claramente hay que usar un gimbal o si no tienes estabilizador en la cámara el ibis en este caso pues creo que si se va a ver un poquito shaky yo no hice el ejemplo sin el ibis porque se me hizo absurdo pero con el ibis ya vieron que si se mueve bastante así que tal vez con el gimbal es preferente para blog o si no quiero usar el gimbal pues ya ves más o menos los resultados que puedes obtener hasta aquí voy a dejar este vídeo espero que te haya gustado y te haya servido regálame un like si es que así fue déjame aquí abajo en los comentarios qué opinaste de este 7 artisans 9 milímetros 5.6 para full frame a mí se me hace una locura un excelente lente la verdad es que no sé cuánto cuesta porque me lo mandaron ya hace un tiempo y es como era como por producción o no sé si por producción pero todavía no sale a la venta sale como tal hoy o mañana o en estos días pero seguramente será un precio accesible igual te voy a dejar ahí abajito en la caja de descripción las redes de 7 artisans para que lo cheques la página oficial y la tienda y seguramente me darán algún descuento para ustedes el código se los dejo allí abajo para que lo aprovechen y pues nada díganme qué opinan yo creo que es un lente que me voló la cabeza porque pues si es demasiado angular les digo no sé si es el lente más angular que existe para full frame hoy en día pero por lo menos es el lente más amplio que he visto yo así que pues nada déjenme ahí abajito lo que opinan les voy a dejar de abajito mis redes para que me sigan y mi instagram por ahí también es más fácil que responda por lo menos más rápido así que aquí se los dejo nos vemos en un siguiente vídeo yo soy mike y